Las quemaduras de tercer grado son esas en las que podemos ver el tejido carbonizado. Las terminaciones nerviosas encargadas de transmitir el dolor se destruyen. De ahí que se diga que las quemaduras de tercer grado no duelen. Los primeros auxilios para las quemaduras de primer grado y segundo grado tienen el mismo procedimiento, pero las de tercer grado no se tratan de la misma forma. Por ello, es importante considerar tanto el grado de la quemadura como la superficie del cuerpo lesionado. ¿Qué se debe hacer ante quemaduras de este tipo? Aplique un vendaje seco y flojo. De ninguna manera use agua, pues esto aumenta el riesgo. Ni aplique nada en la zona. Traslade al afectado al establecimiento de salud más cercano.